Pasa rápido y no tanto también, ¿verdad? En ese sentido. Pasa rápido porque quieres visitar la mayor cantidad de gente, no te alcanza el tiempo. Y pasa despacio probablemente por los gastos que esto genera, ¿verdad? Para cada político. Porque la gente es igual a más para la yeureana. O es igual a más para la otra una vez cada cinco años, o priella, o cañita más allá. La gente es igual a paumia. Entonces, cuando la gente confía en una persona y sabe que no tiene la posibilidad de cumplir desde su bolsillo con algunos requerimientos, igual la acompaña, porque sabe que va a contar contigo después de llegar. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo va la campaña política, José Estevi? Hoy esta mañana, creo que estuviste en Arroyo Porá, o fue... Estuvimos ayer a la tarde. Ayer a la tardecita. Como yo soy mi propio community manager, a veces ya no me alcanza el tiempo... Ah, y alzas a la mañana. ...para levantar, ¿verdad? Hoy a la mañana, al ser la reunión que tuvimos allá en Arroyo Porá, en Cambiretá, estamos recorriendo y la presencia de Tito Vergara en la zona de Cambiretá se nota, y fuertemente, mucho más que en las internas. Yo creo que incluso podemos lograr una victoria allí en Cambiretá, verá dónde es el feudo del adversario político del momento, que una vez que lleguemos al poder el próximo 15 de agosto, o después del 30, ya vamos a dedicarnos a construir todos juntos el país, porque esta es una lucha de proyecto, una lucha de propuestas, una lucha de ideas, pero aquí nadie quiere eliminar definitivamente a sus adversarios políticos, aquí nadie quiere liquidar al adversario, aquí nosotros proponemos una democracia representativa y participativa, donde incluso con aquellos que no coincidimos en ideas tenemos que aprender a convivir y a construir con ellos el país, porque nuestros ciudadanos, nuestros vecinos están cansados de la lucha estéril, la pelea estéril, lo que quieren es resultado, y ese resultado se va a dar si aprendemos a sentarnos en la misma mesa, dos personas que pensamos diferentes, pero que tenemos un mismo objetivo, que es mejorar la condición de vida en el Paraguay. Bueno, mucha gente suele ver en tus reuniones, José, ¿cómo haces para...? No, llego a gobernador, vos te vas con el candidato al gobernador. Nosotros nos vamos, los candidatos aconsejales, le acompañamos a nuestro candidato al gobernador. ¿Y cómo hacen para dividirse y pedir los votos, por ejemplo? A mí venido la gente UTA de ARJ, porque si me vota a mí, si le vota a ponerle Ingeniero Camacho, o si le vota a Pedro Chávez, que están en nuestra lista, uno, nos sirve a todos, nosotros tenemos que cargar en la bolsa, en la bolsa de la lista, después la ubicación ya va a depender si la gente elige opción 12, opción 13, opción 14, o la opción número 7 en la que yo estoy, pero eso ya es básicamente para el posicionamiento dentro de la lista, más que nada, nosotros necesitamos que la gente vote a los candidatos de la lista 1, o sea, tenemos 21 candidatos, si hay alguien que Josías no le genera confianza, que Josías no le convence, puede revisar, hay otros 20 candidatos en nuestra lista, no hace falta salir de la lista para elegir otra posibilidad, otra alternativa u otra opción.